El neoliberalismo mata lo vivo y lo no vivo, la violencia policial es cada vez más brutal, el extractivismo chupa el planeta, es el modus operandis de las grandes compañías que lucran, basta de colonización, así nace la historia de los buenos y de los malos, lo que hace que no se pueda trabajar juntos ahora, y esta nación necesita a todos los terrícolos, vamos a saltar el torniquete de la plena fracción desestrenada, un millón de especies amenazadas, una cancha cada dos segundos se corta en los bosques del mundo.